Música Y sean bienvenidos a un nuevo video más de su canal El Salvador por el Mundo Bueno esta vez nos encontramos en la víspera de la beatificación De Fray Cosme Pesotto Que se realizará el 22 de Enero del próximo año Y pues aquí van a ver como fue su trayectoria Desde que él desde pequeño quiso ser sacerdote Y también de como murió, como cultivaba sus uvas Aquí en este bello San Juan de Nualco Y pues sigan viendo el video para que se den cuenta De la larga trayectoria del sacerdote Fray Cosme Pesotto Mi nombre es Dori Yanira Barahona Rico Soy miembro del comité Fray Cosme Pesotto Que hemos trabajado durante 41 años Para poder llegar a este momento maravilloso Que es el momento de la beatificación de Fray Cosme Este día nos encontramos en un pequeño museo Es un pequeño museo porque aún pues no se ha No hemos adecuado todo el espacio que se va a hacer ya como museo Este es un museito donde tenemos algunos recuerdos de Fray Cosme Y quisiera pues vamos a iniciar desde aquí Algunos pues ya nos han deteriorado por el paso del tiempo Tuvimos la visita hace quizás unos 30 años de la familia del Padre Cosme Vinieron los hermanos de él Vino Pietro, Ángela a visitar donde había quedado su hermano Y estuvieron pues con nosotros Aquí también tenemos unos libros que Fray Cosme utilizaba Son libros litúrgicos Y tenemos también en esta parte Pueden ver algunos de los cuadros Esta es la placa elusiva allá en el pueblo de Padre Cosme En Manzuel Le hicieron una placa conmemorativa en el cementerio general Entonces en el cementerio general está esta tumba Que está hecha en honor de él en su pueblo Manzuel Y aquí está pues la placa Que se le dice pues la comunidad de Manzuel Recuerda con firmeza y mucha emoción al Padre Cosme Martín Franciscano, hijo ilustre de esta tierra Asesinado el 14 de junio de 1980 En San Juan Urualco, El Salvador Por haber creído en el amor de Dios y de los hermanos Esto pues lo encontramos en ese cementerio Luego tenemos algunas imágenes Que son imágenes antiguas Que ya estaban en la iglesia antigua Que botó pues el terremoto Y fueron rescatadas Y se tendrán en el museo Tenemos este reclinatorio Este reclinatorio es donde estaba Incado Fray Cosme cuando estaba orando Y fue ahí donde le dispararon Para tener claridad de este hecho Pues en el 14 de junio de 1980 Padre Cosme había celebrado una misa A las 3 de la tarde Que fue pues muy llena Mucha persona Y a las 7 de la noche Había otra santa misa Que se iba a celebrar en agradecimiento Por su salud Porque él estaba enfermo Y lo iban a hacer por su salud Entonces él A las minutos antes de las 7 Se incó frente al sagrario A orar Y el otro sacerdote Que era frágil Y en todo el bosco Se fue a preparar En lo que el otro sacerdote entró Y él estaba incadito rezando Ahí llegaron Y estaba en este reclinatorio Luego podemos ver Algunas prendas Litúrgicas Cazullas Pistolas Otras cosas que se ocupaban Para la semana santa Que pues eran Eran de Tenemos un sagrario También que lo utilizaba Tenemos las imágenes De San Juan Bautista De San Sebastián Que son antiguas Esta bienecita se guarda Porque Padre era muy devoto De la bienes santísimas Y estas que utilizaba Para las reuniones De las señoritas Para las hijas de María Y la legión de María Luego tenemos aquí Otros objetos Litúrgicos Licenciarios Algunas cosas que eran Adornitos Que utilizaban Para Algunas ocasiones Estos eran objetos Utilizados por él Para cortar La cerrada hostia Y algunas otras cosas Que se utilizaban Y que eran Parte de lo que Él tenía Aquí tenemos Algunos de Libritos Que él tenía En su En su librera Tenemos El Padre Cosme El Padre Cosme Aquí hay unas Bueno Él le llamaba Filminas No sé Como se llama Que él Tenía En su apostolado En esta plaza Antes Ahí era una calle No era una plaza Y entonces Fray Cosme Por las noches Proyectaba Películas Películas De santos Películas Del rosario Y entonces Por eso Tiene esa Filmina Pues ahí están Los teléfonos Se utilizaban Y tal vez Puede llamarles Un poco La atención Aquí está La boina Que él Siempre usaba Y las sandalias Cuando fue También martirizado Vemos este niño Dios Porque lo hemos Guardado El Padre Cosme Tenía una gran Devoción Al hacer Los nacimientos Si ustedes Se ponen A pensar Un poco Nosotros Pues somos Un pueblo La verdad Que no estamos Tan lejos De la capital Pero para nosotros En ese tiempo Estamos hablando De hace 40 O 35 Anos Padre Cosme Trajo de Italia Este niño Dios La novedad De este niño Dios Era de que Levantaba la cabecita Se movía Y cuando Él se movía Hacía musiquita Entonces Todos los niños Del pueblo Cuando sabíamos Que se iba a abrir El nacimiento Eran las luces Camperos nuestras Nos salíamos Todos corriendo Era el niño Y él lo había traído Y está aquí Porque se rinó Pero lo tenemos En el museo Pues estas son Imágenes también Que adornaba La guía Hace antes Allá están De nuevo Los hermanos Del padre Ahí fue Cuando cumplió Sus 25 años De sacerdocio Aquí lo vemos Con su familia Con sus padres Y con sus hermanos Cuando estaba jovencito Todavía Aquí está Pues con toda su familia Era una familia Muy numerosa Esta es cuando Él comenzó A construir La iglesia Este es nuestro Testamento espiritual Que para Esta fue una Carta que le encontraron En su escritorio Cuando Él ya había fallecido Y cuando viene El superior Pues a revisar Las cosas Que han dejado Encontraron Este testamento Y el testamento Dice Claramente Presiento Que de un momento A otro Personas Fanáticas Me pueden quitar La vida Pido al Señor Que el momento Oportuno Me dé fortaleza Para defender Los derechos De Cristo Y de la iglesia Morir mártir Sería una gracia Que no merezco Lavar Con la sangre Vertida Por Cristo Todos mis pecados Defectos Y debilidades De la vida Pasada Sería Un don Gratuito Del Señor De antemano Perdono Y pido al Señor La conversión De los autores De mi muerte Agradezco A todos mis feligreses Que con sus oraciones Y sus manifestaciones De aprecio Me han animado A darles El último testimonio De mi vida Para que ellos También sean Buenos soldados De Cristo Espero Seguirles ayudando Desde el cielo Nosotros lo consideramos Su testamento espiritual Este pues El reconocimiento Que se hizo Del cuerpo Del Padre Fueron Cuatro disparos Y uno fue El que Causó La muerte Esta Es una En el espacio Que acabamos De pasar Era la oficina Parroquial Ahí él tenía Su escritorio Su librera Y esta parte Aquí era Su dormitorio Aquí es donde Él dormía Este En ese baúl Tenía pues Era su roperito Sus cosas A quien Le colgaba Sus Sus hábitos Sus pocas cosas Que tenía Sus recuerdos Pues aquí los tiene Su camita Se conserva La misma Donde él dormía Él era un hombre Muy austero No era un hombre De mucha No No era ostentoso No era un hombre rico Él era un hombre Que vivía Con lo necesario Al grado Que sus hábitos Eran hábitos Muy Muy pobres Muy rasgados Muy reventados Y esto que ven aquí Pues es El hábito Con el cual Fue martirizado Ahí todavía Pueden ver Las manchas de sangre Que tiene el Fue Que tiene el hábito Y esta pues Este hábito Era el hábito Nuevo que tenía Que se lo habían Regalado Pues algunos Del comité De trabajo De la iglesia Y este Había venido De visita Se lo había puesto Y con ese hábito Fue martirizado Ahí está Y pueden apreciar Por la capucha Por los brazos Donde está Pues todavía La sangre No se le ha dado Ningún tipo De tratamiento Al hábito Así que Es muy admirable Que todavía La sangre Y los rasgos Y el sangre Y todo Permanezca Y Digamos No hemos tenido Nosotros el cuidado Pero se ha expuesto A Digamos A sol Y a todas Estas cosas Pero Lo bello De esto Es Que el hábito Está Bien conservado Y Las manchas De la sangre Martirial Que es ahí La tenemos Están ahí Ese cuadro Era un cuadro Que el padre Le gustaba tener Que es el de Los santos Cosme y Damiano El padre Cosme Desde muy niño Él sintió el llamado A la vocación Desde los 10 años Quería ser sacerdote Y luego Comenzó también A acariciar El hecho De ofrecer Su vida Por la iglesia De ofrecer su vida Por Por todo Su peligres Y cuando Él se llamaba Santos Pero cuando ya Le cambiaron Su nombre Cuando entró Ya en noviciado Optó por el nombre De Cosme Que es uno De los primeros Mártires De la iglesia El padre Cosme Fue un hombre De orígenes Campesinos Y agricultores Donde él vivía Sus papás Pues eran agricultores Y él conocía Muy bien Lo que era El trabajo De la tierra Aquí en San Juan Él vino Y en el fondo Podemos apreciar Como un folletito Que es un manualito De cómo Cultivar la uva Él logró Cultivar la uva Aquí en este convento Antes pues no había Mucha Eran patios grandes Y Él logró Lo que en Italia Se lograba Que la uva Aquí veía Dos cosechas al año Aquí vinieron Ingenieros del CENTA Gente muy entendida Y se sorprendían Que cómo este sacerdote Había logrado Hacer esto Él hizo ese folletito También en colaboración Con algunos ingenieros Agrónomos Ahí está la pesa Donde él pesaba Sus uvitas Y algunas cosas Que utilizaba La idea De Padre Cosme Era que Los campesinos Los agricultores Del pueblo Aprendieran el cultivo De la uva Y que también Ellos la cultivaran Para que la gente Tuviera otra alternativa Para ganar Sus sentaditos Pues él estaba Consciente De la pobreza Del pueblo Ahí vemos A Fray Cosme Como el Padre Tulio Maruzzo Padre Tulio Ya es de acto Fue martirizado En Guatemala Y prontamente También el Rey Cosme Será real Así que esa fotografía Nos encanta Porque solo Dios Sabía que estos dos Hombres serían real Esta es una vista Panorámica De la casita Lastimosamente Solo se ve Esta esquina De la casita Donde el Padre Cosme Vivió En la casa Del Padre Cosme Vivían hermanos Tíos Sobrinos Dicen que En total Eran 40 personas Que vivían ahí Que siempre estaban alegres Esa es la escuelita Parroquial Era una de las obras Que más quería el Padre Estaban sentados aquí Cuando el Padre Cosme Con el Padre Filiberto Pasaron Los asesinos Vieron pasar el Padre Y entraron Por esta iglesia Por esta puerta Que está aquí Y entraron Acaso Y de esta parte Porque dispararon Y de esta parte ¡Gracias! 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 El confesional que utilizaba Fray Cosme para las confesiones y esta es la parte antigua del convento donde él vivía. Nos acompaña también el padre Ildefonso Mejía que él pues es el responsable en este momento de todo lo que es la beatificación aquí pues de la parroquia. Sí, sí. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Aquí agradecidos con el Señor ¿verdad? Porque nos ha permitido, nos ha dado la gracia de estar en un lugar donde pues vivió un santo ¿verdad? Pensamos nosotros que padre Cosme muy rápido va a llegar a la santidad ¿verdad? Precisamente porque ¿verdad? Así fue un hombre muy bueno, un hombre que vivió el evangelio, un hombre sobre todo que se encarnó ¿verdad? En la realidad de las necesidades de nuestra gente. Así es que, y hoy pues estamos preparando ya el evento ¿verdad? De la beatificación. Así es que, y estamos este, ahí ya programando algunas actividades especialmente económicas ¿verdad? Para sacar un poquito de dinero porque no sabemos también los gastos ¿verdad? Que vamos a tener. ¿Qué programación tienen para esa festividad? Bueno, hay este, primero la beatificación en San Salvador que es el 22 de enero del 22 ¿verdad? Y el, la reliquia van a ser recibidas aquí en San Juan de Unalco el 23. Nosotros hemos puesto la hora a las 4 de la tarde ¿verdad? El obispo parece que estaba de acuerdo también con eso, de las 4 de la tarde. En una celebración que pensamos que puede ser allá en el estadio, en el campo del Nuevo Pipil ¿verdad? Para de la escuela. Para que sea masivo. Para que sea un poquito masivo, sí. Aunque por la pandemia ¿verdad? El obispo estaba diciendo ayer que es un poquito como difícil. Que tal vez que se piensa solamente en la gente de acá de San Juan y alguna representación. Luego él piensa en una acción de gracias ya un poquito de representación de la diócesis allá en Catedral también. Y que dice que le prestemos las reliquias. Entonces para llevarlas a Catedral para tenerlas allá, por lo menos esa celebración ¿verdad? ¿Cómo se siente el pueblo católico ante este gran homenaje que le van a hacer de beatificación al Padre? Bueno, yo siento que la gente en el fondo vive una alegría ¿verdad? Un gozo. Sin embargo, nosotros sabemos que nuestras culturas a veces no saben como expresarlo ¿verdad? Entonces, eso es lo que a veces nosotros no podemos como percibir ¿verdad? Así, con la fuerza que ellos. Pero sí, ellos en el fondo están agradecidos con el Señor, agradecidos con Padre Cosme ¿verdad? Y la juventud, digamos, que no tuvo el privilegio de haber conocido a este gran personaje, a este gran sacerdote. ¿Qué le puede, digamos, enseñar en el caso de ustedes como iglesia, que ellos vayan conociendo la historia? Porque me imagino que como San Juan es tan orgulloso ¿verdad? Sí. De este homenaje. Bueno, nosotros sabemos que en la historia ¿verdad? De cada persona, en su interpretación hay diferentes formas de verlo ¿verdad? Entonces, aquí en San Juan sabemos que hay gente que no lo quiso y hay gente que sí lo quiso. Entonces, previendo eso ¿verdad? Que pueden ser mal informados. Yo les decía, tomaba un pensamiento del obispo de Chalatenango ¿verdad? Que le dijo a los jóvenes en una convivencia franciscana que tuvimos en La Palma, Chalatenango. Entonces, que mejor leyeran ¿verdad? Que no se dejaran contar cosas ¿verdad? De uno o del otro, sino que más bien que fueran a la fuente. Por eso la provincia ¿verdad? Está y la orden bien interesada en hacer una biografía ¿verdad? Que sea capaz como hasta llegar ¿verdad? A la juventud. Entonces, es lo que se está elaborando ahorita. Por el momento solo se han hecho estos pósters ¿verdad? Y unos trifoliares. Hay un banner también ¿verdad? Que está por ahí. No, ya está. Sí, sí, ya está. Entonces, son las cuestioncitas que estamos haciendo ¿verdad? Para provocar, pagar ¿verdad? Su devoción. Y que lo conozca porque Cosme ¿verdad? En realidad sabemos que él vivió los tantos años, 27 años que vivió, lo vivió aquí ¿verdad? Entonces, no. Y usted sabe que un pueblito pequeño ¿verdad? Pues, no tiene mayor trascendencia en otros lugares. Entonces, hoy toca comunicar a la generación, a la gente, al mundo entero ¿verdad? Buenos días, hermanos. Reciban un saludo de Paz y Bien. Mi nombre es Rafael Llubrana y soy el párroco de la parroquia San Juan Bautista de San Juan, Noalco. Y estamos en este tiempo muy contentos, muy alegres, muy felices como comunidad y como fraternidad, ya que se nos avecina pues un evento tan grande como es la beatificación de Fray Cosme de Soto, un hombre muy querido por este pueblo y también por las dioses. Un hombre que se enamoró del espíritu franciscano, se enamoró del espíritu de Francisco, saliendo de sus tierras de allá de Italia para venir a misionar acá a Centroamérica y concretamente a las dioses de Zacatecoluca que en ese tiempo no existía y luego venir acá a la parroquia de San Juan, Noalco. Como pastor pues de esta comunidad es una alegría, es un momento de gracia, de misericordia pues el poder estar junto con toda la fraternidad como franciscano, con Fray Ildefonso y Fray Edison preparando pues y junto también con el equipo parroquial ¿verdad? el comité de Padre Cosme preparando pues este evento para el próximo 22 de enero que va a ser la beatificación de este gran hombre, de este gran santo podríamos decir. Entonces y ya pues nos estamos preparando con diferentes actividades, reuniones junto con el obispo, el clero, también nosotros como franciscanos, como pertenecientes a la provincia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Centroamérica y Panamá también hay un montón de reuniones, un montón de situaciones que estamos viendo para poder llegar a realizar una gran celebración. La gente está esperando con mucha alegría, con mucho gozo este momento y también agradecemos a todos los hermanos y hermanas que están trabajando arduamente para que este evento sea un momento, sea algo grande para nuestra iglesia parroquial y de Cezana y por qué no decirlo salvadoreño. Como les dijimos al inicio, recorrimos el lugar por donde caminaron los asesinos. Ese día 14 de junio de 1980, ya los rumores en el mercado se escuchaba de que habían visto movimiento en el puesto de la policía de hacienda que quedaba frente al mercado, habían visto movimiento de gente desconocida. Ese día, como a las 6.55, Padre Cosme entró por las gradas que ustedes miraron, se hincó, comenzó a hacer sus oraciones y a las 7 entraron los asesinos y le dispararon. Cuatro de esos disparos cayeron en su cuerpo y guardamos uno de esos disparos que están sobre una columna, que ustedes lo van a apreciar, se guarda ese disparo. El cuerpo del padre fue enterrado en los primeros años, ahí donde prácticamente cayó el cuerpo y luego fue trasladado a la capillita que tenemos de Fray Cosme Espesoto. En esa capilla se conserva el cuerpo del padre Cosme y ahí en esa capilla pues se reciben muchas peregrinaciones, mucha gente viene a orar y muchos dicen que han recibido también milagros del padre, según pues la devoción que cada quien le tiene. Por ahora estamos en este proceso ya de beatificación que le damos gracias a Dios porque nosotros desde que él estaba vivo decíamos eso es un santo. Y hoy pues a este pueblo de San Juan Nonualco siempre nos ha mantenido en pie su promesa en su testamento. Espero seguirles ayudando desde el cielo y nosotros somos testigos de que esa promesa se ha cumplido, ya que en este pueblo se ha respirado paz cuando han habido momentos o impactos sociales terribles en los otros municipios aquí hemos estado tranquilos. Saludos, mi nombre es Edwin Serrano, soy el secretario municipal del área de Cultura, Educación y Turismo y en esta ocasión me plaza estar compartiendo con ustedes y hablando un poco sobre la gestión que la Alcaldía Municipal está haciendo dirigida por nuestro alcalde Carlos Humberto Martínez en el aspecto de la beatificación de Fray Cosme Espesoto. Dentro de los aspectos que estamos manejando en cuestiones de logísticas pues Alcaldía Municipal ya comenzó a tomar cartas en el asunto y se ha creado un plan, un plan operativo que va a dar el apoyo necesario a la Iglesia Católica para llevar a cabo esta celebración. Somos conscientes que la celebración es una celebración bastante grande tanto a nivel local como a nivel nacional. Nos estamos preparando para embellecer nuestra ciudad, para dar lo que San Juan Nonualco definitivamente necesita y al mismo tiempo para comenzar a levantar la imagen de nuestro pueblo. Sabemos que San Juan Nonualco es un pueblo lleno de cultura, lleno de historia y de religiosidad. Es por ello que gracias a Dios se nos vino esta noticia de la beatificación de nuestro mártir Fray Cosme Espesoto y pues la Alcaldía Municipal está preparando en primer momento el estadio donde se va a llevar a cabo la celebración posterior a la celebración que se realizará en Catedral Metropolitana. Otro de los aspectos fundamentales que se han comenzado a trabajar dentro del plan de trabajo está el ordenamiento tanto de transporte que ingresa San Juan Nonualco con los accesos hacia las salidas. La nomenclatura que es una parte importante también que estamos trabajando como pueblo. Es importante quizás mencionar dentro de este aspecto que el aporte que la Alcaldía Municipal está dando a lo mejor no se comience a notar en este momento. Sin embargo, el aporte es un aporte bastante grande no solo económicamente hablando, sino que también a nivel de infraestructuras, a nivel de orden, a nivel de limpieza, ornato y aún más en cuestiones de logística que tienen que ver con el cuido y con el resguardo de los visitantes que van a venir a esta celebración. Aprovechando el espacio también, hacemos la invitación a todas las personas que van a ver este reportaje, un reportaje bastante importante sobre la vida y la obra de Fray Cosme Espesoto en San Juan Nonualco y en el Departamento de la Paz para que estén pendientes de los diferentes medios de comunicación y medios virtuales, redes sociales, porque vamos a estar publicando las diversas actividades y al mismo tiempo las fechas importantes dentro de este proceso. Es importante recordar el 22 de enero, sábado 22 de enero, que será la fecha oficial donde se proclamará como Beato a Fray Cosme Espesoto en Catedral Metropolitana. Lamentablemente por la situación de pandemia en la que estamos, no podemos asistir muchas personas pero va a ser transmitido por diferentes plataformas virtuales, así que están todos invitados. ¡Ey! ¡Ey! ¿Todavía siguen ahí? ¡Ey! ¡Me llega! ¡Me llega que hayan llegado hasta esta parte del video! ¡Pues yo aquí estaba descansando! Aquí en la Plaza Las Américas, mejor conocida como la Plaza de Salvador del Mundo. Así que bueno, yo desde aquí me despido, como siempre, verdad, espero que les haya gustado el video. siempre comenten ahí, compartanlo, dejen su me gusta y pues yo me llamo Luis y nos vemos en un próximo video.